¿Qué onda Bros? ¿Cómo están? ¡Ey! ¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? ¡Nos vamos a Barcelona! La Sagrada Familia es una de las iglesias católicas más emblemáticas y está localizada en la ciudad de Barcelona. El templo fue proyectado por Antonio Gaudí a finales del siglo XIX. Esta gran obra todavía no ha terminado de construirse, aunque es posible que esté terminada en 2026. Cuenta con tres fachadas fundamentales, la de la natividad, la de la pasión y la de la gloria. Todas ellas concebidas como grandes libros de piedra que relatan la llamada historia de la salvación. Además, Gaudí proyectó la construcción de 18 torres. La más alta representará a Jesucristo, mientras que las demás representarán a los apóstoles, los evangelistas y la Virgen María. El monumento alcanzará así una altura máxima de 172.5 metros. La fachada de la natividad recibe la luz del amanecer, como símbolo de nacimiento de Jesús, luz del mundo. La fachada de la pasión recibe la luz del atardecer o del sol poniente, metáfora de la muerte de Jesús y su descenso a los infiernos. Y la fachada de la gloria recibe la luz del pleno día que ilumina la nave central en todo el esplendor, símbolo de la resurrección. Dato curioso, los restos de Antonio Gaudí descansan dentro de su majestuosa obra. Y hablando de Gaudí, los dejamos con otra de sus maravillosas obras, Casa Batlló. Casa Batlló se sitúa en el número 43 de Paseo de Gracia. Originalmente, el edificio fue construido en 1877 por Emilio Sala Cortés, uno de los profesores de arquitectura de Gaudí, cuando en Barcelona todavía no había luz eléctrica. Josep Bayó concedió total libertad creativa a Antonio Gaudí, encargándole las obras que en un principio consistían en derribar el edificio. Sin embargo, gracias a la audacia de Gaudí, se descartó el derrumbe de la casa, llevando a cabo una reforma integral entre 1904 y 1906. El arquitecto cambió completamente la fachada, redistribuyendo la tabiquería interior, ampliando el patio de luces y haciendo en su interior una auténtica obra de arte. Casa Batlló es una apología de la felicidad, un lienzo de inspiración marina, un mundo onírico que evoca la naturaleza y la fantasía. En las plantas baja, noble y primera, la fachada incorpora esbeltas columnas de piedra de formas óseas decoradas con elementos florales típicamente modernistas. Por otro lado, las barandillas de los balcones tienen forma de máscaras. Al nivel de la planta noble, Gaudí incorporó una gran tribuna para ver y ser visto, que sobresale unos metros sobre el Paseo de Gracia. También añadió un ventanal de grandes dimensiones y forma ovalada. El edificio está coronado por un espectacular tejado formado por grandes escamas que simulan el lomo de un animal. El otro elemento principal es una torre de la que sobresale una cruz de cuatro brazos que apuntan a los puntos cardinales. El coronamiento de la fachada, parecido al lomo de un dragón, unido a la cruz de cuatro brazos que representaría la empuñadura de una espada, han dado lugar a la interpretación de populares en torno a la leyenda de San Jordi, patrón de Cataluña. Cuenta la leyenda que San Jordi mató al dragón con su espada para salvar a la princesa y al pueblo de la furia del animal. En esta interpretación, el diseño del tejado simbolizaría la espada clavada en el dragón y las columnas con forma de huesos recordarían sus víctimas. De hecho, a lo largo de la historia, Casa Batlló se ha conocido como la Casa de los Huesos o la Casa del Dragón. Con una superficie de 30.000 metros cuadrados, la Plaza Cataluña es una de las plazas más grandes de España y uno de los lugares más importantes de Barcelona. La plaza constituye el punto de unión entre el casco antiguo de la ciudad y el ensanche. La siempre animada Plaza Cataluña es el punto de partida de alguna de las principales arterias de la ciudad, como son las Ramblas, el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña, la Avenida del Portal del Ángel, la Calle Pelayo o las rondas de la Universidad y de San Pera. La plaza se encuentra rodeada por centros comerciales, tiendas, hoteles, bancos, bares y restaurantes y cabe destacar muchas, muchas, muchas palomas, por lo que compone un importante centro comercial y de ocio, además del punto de encuentro habitual para la celebración de conciertos, exposiciones y otras celebraciones. La magnífica Catedral de Barcelona, también conocida como la Catedral Gótica, se empezó a construir el 1 de mayo de 1298 sobre el anterior Templo Románico. La Catedral, ubicada en el Barrio Gótico, recibe anualmente la visita de 3 millones de personas. Cualquiera puede observar la hermosura del arte gótico, los espléndidos retablos góticos y barrocos, la maravilla del coro, el baptisterio y el sepulcro de Santa Eulalia. ¡Suscríbete al canal! El barrio gótico de Barcelona fue construido en las décadas centrales del siglo XX. De hecho, su nombre también es una creación moderna, ya que tradicionalmente el espacio era conocido como barrio de la catedral. Aunque en teoría los monumentos históricos nos remiten a épocas pasadas, en muchos casos han sido fabricados recientemente. La medievalización del Centro Histórico de Barcelona transformó físicamente el barrio institucional de la ciudad, dotándolo de nuevos significados simbólicos y de una apariencia antigua que hasta entonces no poseía. La monumentalización de la ciudad histórica fue un proyecto de la burguesía local con el fin de exhibir arquitectura nacional catalana. El parque está situado en los terrenos donde Felipe V mandó levantar una gran ciudadela militar para controlar la ciudad en 1715, después de que ésta se rindiera el 11 de septiembre de 1714. Para construirla, se derribaron las murallas del extremo noreste de la ciudad y 1,262 casas del barrio de la Ribera. Fue el primer parque diseñado específicamente como parque público y se construyó a finales del siglo XIX. Es un espacio muy utilizado para todo tipo de actividades lúdicas y culturales. Tiene más de 100 especies vegetales con muchos árboles centenarios y conjuntos escultóricos de interés. El parque de la Ciutadella contiene una gran diversidad de elementos. La cascada monumental, edificios del siglo XIX hoy convertidos en museos, un lago para pasear en barquitas de remos, paseos y numerosas esculturas. Comparte espacio con el zoológico. ¡Gracias! 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 La cascada monumental fue diseñada por Giuseppe Fonseret en 1875 e inaugurada en 1881. Fonseret tuvo como ayudante a Antoni Gaudí, entonces muy joven, y a quien se le atribuyan las rocallas de la cascada y algunos motivos decorativos. La cascada está ornamentada por muchos elementos escultóricos de artistas catalanes de finales del siglo XIX, colocados después de su inauguración. El elemento central es el Naishment de Venus, de Benachi Palmitiana, y arriba del todo, culminado el conjunto La Cuádriga de la Aurora, de Rosén Novas, autor también de cuatro grupos de genios, dos faunos y de la figura de Eros. Abajo, cuatro grifos modelados por Rafael H. protegen a Venus. A ambos lados hay escaleras para acceder a una especie de templete, desde el cual se puede contemplar una perspectiva privilegiada del parque. ¡Suscríbete al canal! 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 Construido con motivo de la Exposición Universal en 1888, el Arco del Triunfo encabezaba el paseo que conducía hasta la entrada principal de la feria en el Parque de la Ciutadela, que se acababa de inaugurar. El monumento de ladrillo rojo y de estilo Neomudejar respondía al gusto por la ornamentación y el eclecticismo tan característico del modernismo catalán, en auge en aquellos años. Desde un punto de vista urbanístico, el Arco del Triunfo se encuentra en el punto fronterizo entre Ciudad Bella, que se extiende hacia el sur, y la Barcelona Moderna y Extramuros, el barrio de Le Champla, hacia el norte. ¡Gracias! Para ti, con los huevos y panitos. Por favor. ¿Otro sabor? ¿Frutada? ¿Algo más que el topping? Pelu en los huevos. Peluda. ¿Cómo has dicho? Peluda, voy a peluda. A ver, puedo apoder con la peluda. Peluda, voy a peluda. Pues bueno amigos, estas son algunas de las cosas que debéis conocer de Barcelona, las más famosas, ¿no? ¿Te ha gustado Barcelona? Me encantó, Barcelona es maravilloso. es muy bonito, me parece que es la primera vez, no la primera vez que va pero si es la primera vez que va a pasear y admirar toda su belleza porque tiene muchísima belleza Barcelona y bueno gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido por si algún día venís a Barcelona y que no os hayáis aburrido mucho muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!